hola amigos qué tal bienvenido de nuevo una vez más al canal bueno traigo como veis en el título nuevas fábricas creadas por banky 081 a partir de los animales igual que las mías vale pensadas para consola no olvidáis que esto funcione como la de global esto está encapadas y es lo que hay dentro de lo que hay pues intentamos hacer lo mejor la fábrica funciona igual que las actuales y la podemos encontrar como sabéis dentro de objetos colocables recintos para animales ya que funcionan como los animales y las fábricas en cuestiones son la producción de melaza que se obtiene a partir de las cañas azucar y el agua y la producción de pérez de heno que se obtiene de la melaza que cogemos de la de la fábrica de melaza agua y también necesitamos paja fina hierba o heno vale bueno vamos a verlas este pack también contiene una cisterna de 10.000 litros de capacidad para poder llevar la melaza la melaza sale en pared las podemos coger con bien con cargadora o bien con él este es esta cisterna vale bueno vamos a probarla ya tenemos colocada ahí la de melaza en el campo 19 de la coronela y vamos a introducirles el agua como veis se han cambiado las texturas un poco de lo que es el modelo de la fábrica las actuales también se han cambiado hay una pendiente de una actualización que está en pruebas está pendiente de ver si pasa o no debería pasar porque lo que se ha cambiado básicamente es el modelo de de textura de la fábrica bueno como siempre el taller no aparecerá para descargar el material si no activamos la fábrica nos vamos aquí pulsamos el sr y como vemos a la derecha donde pone nueva y confirmado ahí tenemos un nuevo logotipo vs de retención bien ya tenemos la fábrica activada y ya podremos echar el agua debería coger un tigre si no nos coge porque hemos metido antes llegamos otra y para adelante y ahí está vale introducimos el agua ahora la fábrica en principio no debe funcionar si no le echamos todos los productos requeridos vale el agua y en este caso la caña de azúcar si sólo seamos caña de azúcar creo que no va a producir nada no les preguntando el tacto está atrás que ya tenemos en la caña de azúcar preparada en las actuales una fábrica no funcionan si sólo echamos un producto en caso de que tenga más de más de un producto porque hay alguna que sólo exista en uno en caso de que necesiten dos los siguen funcionando pero no siguen funcionando pero a menos productividad estas necesitan en principio deben necesitar todas las que requieran para que funcione y siempre la rota al 100% bueno ahí tenemos el tag de la caña de azúcar descargamos un poco raro la animación de la caña y bueno ya tenemos caña de azúcar y agua vale nos vamos al menú de animales y aquí lo tenemos agua y caña de azúcar como veis mucha capacidad tenemos de momento hay mucha capacidad y bueno el de las los paletes de venir comenzando a salir por aquí vale como normalmente en la fábrica vamos a avanzar el tiempo un poco para decir empiezan a salir y bueno lo básico vale una fábrica mismo sistema y más fábrica diferente para vale ya tenemos aquí el primer palet que ha salido y como veis ha puesto la fábrica al 100% vale y ya tenemos 10 litros les vale pues tenemos la animación esta de la fechita y ahí tenemos los marcados los filtros en la fecha irá subiendo falta prácticamente bueno no exactamente no sabemos los productos que pones a no ser que tengas el hay un mod que te aceptar para los paleros productos y te demarca la capacidad que tiene vale en el filtro país está lleno no por si lo tienes fuera de la fábrica no saberlo si tú lo mueves aquí ya noche no te indica aquí nada vale no te lo indica que si mueve el palet hay que parar que esté lleno bueno voy avanzando el tiempo 120 y vamos a colocar la de pelet de no vale la fábrica de pelet de no buscamos vamos a colocar por aquí cerca también ahí tenemos que vamos a ir añadiendo leyendo los productos mientras que sale la molasa la milaza no la molasa la milaza vale usamos el mod este que es una maravilla para probar para pruebas es una maravilla y cargamos de de grass window el mismo vale que es el eno me tiene una bombilla fundida y nos acercamos marcha atrás nos quedamos por aquí y activamos la fábrica recuerden vale activamos la fábrica no ponerse a decir que la fábrica no funciona hay que activarla aquí tenemos con el logotipo de pelet la movemos a la derecha y confirma ya tenemos la fábrica y activada si no activamos la fábrica no nos aparece aquí en el menú de los animales nos vamos al camión y echamos lo eleno y en el taller ahí está me cagamos eleno bien ahora cogemos y nos vamos a coger el yoski y lo cargamos de agua primero vale podemos cargar el molado melaza también desde el mod pero como estamos probando lo como vamos a coger y vamos a cargar desde la fábrica nos aceptamos a la fábrica y descargamos el agua primero o la melaza da igual en este caso voy a cargar primero el agua es el segundo tiger de la melaza el de agua vale el tanque azul tenemos agua aquí tenemos ya produciendo la pelea de heno al 90% vale con el agua ahora necesitamos la melaza para que vaya al cien por cien nos acercamos aquí a los palet y ya tenemos 1.600 litros en un palet el otro lo tenemos lleno esperate que no es descargado entero el agua vamos a descargar el agua lleno vamos a cerrar el agua en la fábrica de pellets a estar con agua ya y ahora pues nos acercamos con el dos king con el asistente a nuestra que tengamos yo recomiendo usar esta porque queremos una cintena de 50 mil y aquí debería cargarnos ahí está nos dedicamos la r y nos llena la melada vale en este caso molases que no está traducido no porque no queramos sino que no nos deja ya por problemas con la consola no sé una historia de ello 4 mil litros de melaza nos vamos a un sitio al tanque amarillo el mismo color que la cisterna y entramos hacia atrás ahí está que juntamente está más o menos en los cuadritos amarillos vamos a ver si me lo coge ahí está vale en plaza son menos en el centro como veis un poco si veis que no coge hasta que aparezca el simbolito de descarga pues ya tenemos la melaza introducida y ya debíamos tener la fábrica funcionando al 100% y tenemos 29 se pondrá al 100% y bueno ahora necesitamos como novedad vale esta fábrica de heno de pvd no hay que cargar con remolque vale en esta no es de palet vale el tiger de los pelés está aquí en medio secamos nuestro amor que no sé si va a servir este no va a servir bueno voy a darle para atrás a ver descargarlo pues sí ahora invento y lo meto ahí y así me coge ahí vale le damos a la r y nos coge el el tiger producción de pelés de no vale no carga 800 mil litros de capacidad que tiene y iniciamos vale ahí tenemos no se ve lo que no hemos conseguido de momento si no sabemos todavía si es posible no de momento no lo hemos conseguido no digamos no decimos que no sea posible pero de momento no hemos conseguido que se vea en la animación de descarga vale se va llenando pero no se ve el chorro vale bueno ya tenemos los pelés y por supuesto pues con esto podremos vender 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 venderlo en este caso 2.0 se va a poder vender en el pajar en el fertilán en ganadería la colonela y el criadero de oveja y la merasa se puede vender en el centro de distribuciones en el supermercado y en ferdinela vale e también tenemos opción de y ya en este mapa creo que van que está bien lo puesto en el suyo en los dos suyos los west brieck y en el caleste de y ya y cero animales vale creo que eran caballos vacas y ovejas vamos al recinto de la vaca los amueros y que no se estábando a ser aquí creo que necesitaba comprar el terreno si como para el terreno vale vamos a la e vamos dos vacas nos vamos a los animales y en los de esto vale aquí lo tenemos en comida tenemos ración mezclada y hay pelet vale que son los pelet de que eso es como con la acción mezclada vale si veo a hacer el mercado podemos echarle pelet de eno a las vacas va a ser la misma función que la ración mezclada tanto en la vaca como en los caballos creo que también creo que también compramos recinto también podemos también podemos añadirlo de las ovejas pero bueno la hoja no la tenemos en el mapa directamente en los caballos si con los caballos compramos caballitos y ahora podremos ver que también aceptan pelet de eno vale dentro del eno vale avena eno o pelet de eno bueno pues nada espero que os guste esta nueva fábrica dan más juego todavía que si cabe a la consola y bueno próximamente veremos más cositas nuevas vale un saludito suscribirse si no se ha suscrito como no y bueno nos vemos en el siguiente vídeo señores un saludito y